Este sábado 12 de junio circularán los vehículos cuyas placas finalizan en números impares y el domingo 13 de junio las placas pares. A partir del 14 y hasta el 18 de junio y del 21 al 25 de este mes, no circulan dos placas por día. Por ejemplo, el lunes las que terminan en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, mientras que vienen 9 y 0. El sábado 19 de junio circulan las placas cuyo último número es impar y el domingo circulan las pares. Mientras que el 26 de junio circularán las pares y el 27 de junio las impares. Del 28 de junio al viernes 2 de julio y del 5 al viernes 9 de julio se podrá salir por placas también impares y pares en días alternos de restricción 50-50. Recuerde que si usted necesita circular en su vehículo en horarios o día con restricción sanitaria, la medida cuenta con 20 excepciones que puede consultar en el sitio web de Presidencia. El transporte público como buses y trenes podrá funcionar con normalidad, eso sí, sin persona de pie.